Merlo, García, Wendulain, Víctor Heredia, Cambié y Ordio Sola. Por San Lorenzo, Docabo, Villarreal, Marchi, Carrasco, Riquelme, Siviski, Bernuncio, Tempone, Gustavo González, Ferreira y Calvanese. El árbitro del partido, señor Ricardo Calabria, 3.237.000 australes la recaudación. Un partido parejo en el arranque, según la información de Víctor Castro, con dos jugadas realmente que merecieron la polémica. Un penal cobrado y otro que no sancionó el señor Ricardo Calabria. San Lorenzo que busca, Tempone es el zurdo, Marqui es el que va a cabecear. El que salva es Bertero, el ex arquero de Estudiantes de La Plata. El remate de Merlo, y allí otra vez, Docabo. Marchi que intentaba después del centro de Tempone, González. Y el que salva es el primer marcador central galvaño. Y atención, que aquí va a llegar el penal para San Lorenzo de Almagro. Tempone en el tiro de esquina desde el sector izquierdo. Y Dopaso que salta ingenuamente, levantando su mano, juzga intencional la jugada del señor Ricardo Calabria. Y aquí, la ingenuidad, el inconsciente del defensor, Dopaso y el tiro penal que va a ejecutar el marcador lateral derecho, Luis Villarreal. Así el partido se ponía 1 a 0. Y llegará una jugada que motivará la polémica de muchos y los incidentes de algunos exaltados en la cancha de gimnasia. Atención a esta jugada. Villarreal y la infracción sobre Víctor Heredia. Cerca estaba Ricardo Calabria y no sancionó este penal que le comete Villarreal a Heredia. Con el triunfo de San Lorenzo por 1 a 0, se cerraban los 45 minutos iniciales. Presionó con desesperación gimnasia en el segundo tiempo. No tuvo claridad el equipo de José, Ramos Delgado, San Lorenzo. Tácticamente jugando de contraataque. Mucha gente joven en el equipo de Beira. Tempone y el palo que dice no. La posibilidad para gimnasia. Por Diosola, la pelota se desviaba en Marque. El final marcaba el triunfo de San Lorenzo como visitante en la plata.